Muy buenas tardes, hoy 15 de enero del año 2022, vamos a ver ya la aplicación práctica, tanto hoy como mañana, esperando pues hacerlo de la mejor manera y que sea muy productivo para todos ustedes. El curso de análisis inmersión resistente, este es el laboratorio número uno, destinado al análisis cíntico-estático. Nos están dando una aplicación de seis niveles destinada para vivienda, proyecta en la ciudad imperial del Pusquenpel, sistema morticado, altura del interpicio de 2.7 metros, suelo blando, resistencia del hormigón, 1.100 toneladas sobre metro cuadrado, módulo de elasticidad del hormigón, 2.179706, toneladas sobre metro cuadrado, coeficiente posón, dimensiones de las losas, villas, columnas, platea de cimentación, profundidad de desplante, contacto con una platea, acá se refiere claramente, de la aplicación,feld, atraviesa la capa, acá se refiere claramente, resultado de la briefing. de los pisos como tal el diodo de vibración tanto en el físico y en el bien luego la fuerza sísmica la distorsión y finalmente la enfermedad de la humanidad e inensiva por eso vamos a ver en este primer laboratorio mucho más abajo nos están dando la distribución en planta 11.6 acá debemos de tomar mucho interés y atención a las dimensiones 14.05 y 11.6 ¿qué significa con esto? si nosotros vemos hasta los ejes 11 metros significa que en la columna acá y de 0.6 y acá en la columna en la otra dimensión todo es 13.5 para el 14.05 0.5 entre 5.9 ¿correcto? esas son las dimensiones ahora ahora de qué columnas estamos hablando estamos hablando estamos hablando si vemos de 60 por 55 estamos hablando de pisos 1 y 2 y para los otros pisos será de 55 por ciento entonces acá es de 60 centímetros centímetros piso 1 y 2 de 55 por 50 centímetros piso 3, 4, 5, 6 ahí tenemos ahí tenemos las dimensiones con las dimensiones vamos a trabajar ya entendí cómo va a ser luego también nos están dando la evaluación 2.7 metros y la profundidad del plan de julia cénica ¿correcto? vamos ahora hacia el programa y a través del programa voy a revisar todo el proceso de tabla entonces para el cálculo de los periodos hay dos formas tres formas la normativa alternativa y la natural lo hemos indicado en la clase anterior vamos a elegir la unidad de medida con el lado cénico luego debajo del file vamos al nuevo modelo estructura en 3D tres dimensiones miro mi plano ya lo vi que tengo número de piso no indicado que son 6 estructura 2.7 número de vanos en X también que son 2 de 5.5 metros número de vanos en Y son 3 de 4.5 metros y luego voy a seleccionar todos los nudos del avance primero lo voy a empotrar vuelvo a seleccionar y ahora sí lo voy a mover no metro 20 sino metro 35 evitar mover en Z menos metro 35 y se preguntarán ¿por qué metro 35 y no metro 20? la propuesta no es simple tenemos metro 20 de desplante y 30 centímetros de desplante estos son 30 centímetros y en los programas siempre se trabaja con los centímetros medios acá será en el porque la pretendida desde el nivel 0 este metro 20 tengo metro con 10 entonces tengo el entonces está claro me confirmo por favor luego vamos ahora a ejecutar las grillas voy a modificar agrego de excentricidad la grilla de excentricidad este lo que viene en el archivo en PDF las grillas de excentricidad sabemos que para la excentricidad es el 5% de la longitud para los pisos 1 y 2 es de 11.6 y obtengo 0.58 metros y para Y será de 14.05 y obtengo 0.75 para Y para los pisos 1 pisos 1 2 y 3 6 0.05 por 12 es 55 y 5 centímetros menos 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 8 9 8 8 9 9 10 10 11 11 12 Ahí están todos los pisos de 3 a 6, ¿correcto? Entonces, pasado el ministro, voy a copiar mi simplicidad. Acá voy a colocar B en X, 0.198 metros. Voy a colocar 5. 0.198 metros, 0.198 metros. Y en Z voy a colocar B en X, 0.198 metros, menos 1.35 metros. Con esto yo ya lo tengo, ¿por qué? Acepto y acepto. Y ahí está mi simplicidad. Aquí está mi menos, menos 1.35 metros. Ahora voy a borrar esa información. Voy a colocar X, Y. Y voy a menos 1.35 metros. Y luego me voy a la 2A1, ya está para el centro de masa. Aplico el nudo. Ahí están los dos nudos maestros de los pisos unidos. Cuando voy a pasar al piso 3, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque se ha corrido la incentricidad. Por la reducción de la columna y lógicamente la losa del techo. Voy a editar la grilla. Voy a modificar. Esto se convierte en 0.5775. Y esto de 0.7025 se convierte en 0.70. Ok. Se corrió. Centro de masa. Los 3. 3. 4. Losa 4. Losa 5. Losa 6. Ahí están todos los centros de masa. Ya están listos. Paso siguiente en el que estoy trabajando con los centros de masa. Voy a seleccionarlos desde la losa 1, losa 2, losa 3, losa 4, losa 5, losa 6. Y le voy a asignar al centro de masa. Y le voy a asignar al centro de masa. Z de la de en X, Z de la de en Y y rota en Z. Ahí está. Ahí está. Luego. Aquí ya tengo todos los pisos con sus restricciones. Ahí está. Voy a generar mi material. La primera opción es el hormigón. Modificar. Acá voy a colocar hormigón. Peso específico 0. Voy a agregar mi cosa sísmica. La retiré de la escritura. Módulo de elasticidad. Es de clima C de dominación. Ya está toda la información. Ok. Luego voy a generar mis secciones. Ya tengo las secciones. Solamente me faltan los ejes locales. Para las barbas. Estoy trabajando con la versión 14.2.2. En esta versión el eje rojo es 1, blanco 2, celeste 3. Rojo, blanco, celeste. Entonces, para mi columna. Voy a definir mis propiedades de sección, secciones de barras. Nueva propiedad. Concreto rectangular. Voy a colocar mi columna de 60 por 55. Hormigón. Voy a colocar este entre los dedos. Si yo me doy cuenta en el gráfico del lado izquierdo. Tengo el eje blanco. Ese el eje. 60 centímetros. 55 centímetros. Me aparece el eje blanco. Ese el eje 2. No lo hizo. Y el eje celeste. Ese el eje 3. Entonces, es el programa que baja con los T1, T2, T2, T3. Este T3 que yo voy a tener. Es el fondo del eje 3. Es el fondo del eje 3. Tengo el eje 3 que va hacia arriba. Fondo de la cara inferior. El fondo del eje 2 es el T2. 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 Basado en esto, yo voy a... Ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? ¿Dónde está mejor? ¿Se escucha mejor? Ingeniero, lo escucho borroso. ¿Y el resto? ¿El resto? El único, tal vez. ¿Más también? Igualmente, ingeniero, un poco borroso. Se escucha un poco que está Alejandro. Ya, mira. ¿Y ahora se escucha el mismo borroso? Está mejor. Ya, voy a acercar entonces el audio acá. Ya. Muy bien. Acá, ¿qué vamos a tener? El T3 viene a ser 60 centímetros, 0.6. El T2 viene a ser 55 centímetros, 0.55. Se trata de una columna, reforzamiento columna. Voy a hacer en forma similar con los... con la otra dimensión de 55 por 50, de forma análoga. Esto lo voy a borrar. Nueva propiedad. Rectangular. Acá, columna, 55 por 50. Acá el T3 es 55, en la misma forma del eje. Que es paralelo al eje 2, si nos vamos por paralelo al eje blanco. Y de 50. Si usted tiene una versión superior, está trabajando con el rojo, verde, el celeste. Columna, ok, ok. Ahora voy a hacer mi viga. Mucho más base es la viga. Tengo de 40 por 55. 40 es la base, 55 es el perante. T3 es 55. Es el perante paralelo al eje 2, se ve más grande. Tiene de 40 centímetros. Siempre es bueno verificar con los ejes locales para tener una idea clara. Viga, ok, ok. Luego voy a una otra viga. Viga, ok, ok. Y por último, la viga de 25 por 40. 25 por 40. 40 es el 3. 25 la base. Viga, ok, ok. Hemos terminado con la asignación de generación de las vigas y columnas. Ahora vamos a asignar. La parte entre dimensiones la voy a retirar los ejes locales. Y voy a asignar en 10z mis columnas de los pisos 1 y 2. Selecciono mis columnas del piso 1, primer pórtico. Segundo pórtico. Tercer pórtico. Ya está. Gracias. Gracias. No, doctor, no se escucha. ¿Se escucha, verdad? Ahora se escucha, ¿verdad? Sí, ahora se escucha. Correcto, correcto. Entonces ya hemos seleccionado todas las columnas de los tres pórticos. Y le vamos a asignar una barra, secciones, columna de 60 por 55, el segundo dato del problema. Paso siguiente, voy a seleccionar las columnas de los pisos 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le voy a asignar columna de 55 por 50. Vamos ahora a los planos de X, Y. Nos han indicado que las vigas, tanto en X como en Y de los pisos números, son de 40 por 55. Selecciono los arroz, y tenemos villa de 40 por 50. luego nos dice que de la losa 3, 4 y 5. Vamos a ver con losa 3, 10. Losa 4, y losa 5. Acá le voy a asignar la fila de 25 por 50. Y la última dosa. Voy a asignar 25 por 40. Y ya tengo todo asignado. Paso siguiente, voy a asignar el denominado brazo rígido. Y esto se les había explicado en la conexión rígida durante un sismo entre dos elementos, columna viga o columna sin impresión. Vamos a hablar aquí de Z. Seleccionamos la columna del piso 1. Y acá le vamos a asignar el brazo rígido. Continúo a mi simulación. Voy a estar considerando acá el encostramiento. Y todo este sector es el brazo rígido. En la mitad del espesor de la simentación, como es 33, 15 centímetros. Entonces, voy a asignarle a la barra longitud rígida al inicio 15 centímetros. Al final nada porque le voy a asignar en la liga factor de rígida que es 1. Ya está, solamente uno se acerca con la lujita y verá que hay una partecita verde que significa que ya está asignando. Ahora vamos a ir en el pijé para ver el caso de las vigas. Voy a la loza 1. Selecciono todas las vigas en X de los pisos 1 y 2. Porque en los pisos 1 y 2 la columna es de 60 centímetros. Entonces va a coger la mitad que es el tesor de la columna que es un 30 y al final también 30. Si fuese acá 60 al inicio y acá 70 sería 30 al inicio y 35 al final. No depende de las dimensiones. Asigne la barra longitud rígida 30 30 40 bajo un piso selecciono mis vigas en Y los a 1 los a 2 y así. ¿No? En esta dirección es de 55 centímetros significa 27 5. ya está. Paso a la losa 3 y en esta losa 3 voy a seleccionar las columnas del piso 3 al piso 6 son de 55 por 50 las vigas en X losa 3 losa 4 losa 5 losa 6 así, ¿no? Paso rígido como es 55 también será 27 5 5 4 3 ahora voy a seleccionar las vigas en Y losa 3 losa 4 losa 5 losa 5 losa 5 losa 6 así, ¿no? mi brazo rígido ¿cuánto será? 25 25 25 25 hoy hemos terminado con los brazos rígidos como tal ahora se hará el diapragma rígido vamos a definir contracción de nudos diapragma y vamos a crear los diapragmas losa 1 contracción en Z losa 2 contracción en Z losa 3 contracción en Z losa 4 contracción en Z losa 5 contracción en Z losa 6 con fracción en Z ahí está, del 1 al 6 ahora voy a la losa 1 algo muy simple voy a seleccionar todos los nudos incluir el centro de masa de esta manera y le asigno contracción, losa 1 y apago voy a la losa 2 hago lo mismo selecciono todos los nudos incluir el centro de masa y le asigno losa 2 y apago voy a la losa 3 selecciono todos los nudos asigno contracción, losa 3 y apago voy a la losa 4 repito el proceso y asigno losa 4 luego voy a la losa 5 hago lo mismo asigno contracción losa 5 y finalmente y finalmente la losa 6 hago lo mismo signo losa 6 y acá pues con eso ya está listo el modelo general entonces ahora vamos a generar el análisis modal para calcular el periodo natural vamos a la losa 1 ya sabemos que debemos de calcular las masas de traslación en este centro en este centro de masa vamos a aplicar masa de traslación en X y Y que es el peso cívico por piso sobre la gravedad y la masa rotacional en Z la traslacional por las nueve los cuadrados de los lados los lados A y B ya están todo ello está calculado en el PDF que ustedes tienen en dicho PDF usted se va a la página 3 y en la página 3 están todos los resultados estamos claros entonces vamos a seleccionar el centro de masa y le voy a asignar masas global la masa en X está en la losa 1 2.957 en X y Y y la rotacional 413.764 reemplazar no hay problema los arroz 13.795 en X y Y y la rotacional de 381.619 vemos que los pisos 3,4 y 5 tienen las mismas masas 3 4 5 le asigno masas 11.869 11.869 11.869 y la rotacional 325.307 y la última y la última rosa masa de 9.485 485 485 tanto en X como en Y y la rotacional 260.365 reemplazar no hay problema con eso hemos terminado con las masas pisos 1 al 6 una vez que hemos terminado con las masas ahora sí vamos a casos de cargas la muerta la borramos solamente queda el modal vamos a modificar modal vectores propios número de modos se consideran 3 por piso como son 6 pisos serán 18 mínimo 3 de acuerdo todos los códigos ok ahora sí visualizo resultados del análisis todos están activos combinaciones no existen todo correcto grabo como ahora sí le coloco periodos voy a correr y voy a verificar corro y obtengo 0.59 736 segundos ahí dice el teclado modo 1 de la primera forma de vibración 0.59 de 736 el modo 2 de 0.55 466 yo me voy ahora sí a mi archivo en pdf acá tengo mis masas y mis periodos si me doy cuenta tanto el periodo en x como el periodo en y son los mismos de los que acabo de obtener y ahora sí depende de los códigos de diseño en este caso es la fuerza sísmica adecuada al código peruano de este periodo voy a calcular su cortante la base su exponente alfa y su fuerza sísmica a mi lo que me interesa es esta fuerza sísmica con esta yo voy a trabajar 4.60 8.71 11.49 como fuerza 15.61 19.73 19.09 digo en el periodo en 10 calculo las fuerzas en 10 hago el mismo proceso de acuerdo al código depende de 4.67 8.87 11.57 15.61 19.57 y 18.90 ahora voy a hacer mi análisis sísmico retorno entonces a mi análisis con el programa Sardormil y ahora voy a aperturar mi modelo que yo lo tenía significa el modelo general voy a mi modelo general voy a capturar el modelo general voto general y acá voy a generar mis estados de carga de sismo en X y sismo en Y el modelo general entonces para generar mis estados de cargas voy a definir patrones de cargas y coloco en X y el modelo adiciono y y adiciono carga muerta la voz solamente tengo sismo en X y sismo en Y nada más es lo único que tengo ¿estamos claros hasta estos momentos? acepto con OK gracias por confirmar acepto con OK ya tengo mi sismo en X y mi sismo en Y como patrones de cargas voy a definir el caso de cargas esta carga muerta que no me hace falta el moral tampoco solamente sismo X y Sismo entonces ahora sí voy a asignar mis fuerzas de acuerdo a lo que acabo de calcular y que está ahí en el archivo entretenir si yo sé hacer con lo que vamos a realizar ya con su código de diseño todo lo pueden hacer selecciono el centro de masa y le asigno una fuerza para X ha salido 4.6 4.6 reemplazar no hay problema es decir voy a hacer un caso donde centro de masa acá aplico la fuerza en X y este es el sismo en X aplico una fuerza en Y y este es el sismo en Y ¿ya? sismo en X sismo en Y así vamos a hacerlo este es el convencional que trabajan algunos códigos ¿verdad? vamos a hacer varias alternativas ¿verdad? voy ahora a la losa 2 selecciono el centro de masa y le asigno fuerza de 8.71 losa 3 selecciono y asigno fuerza 11.49 losa 4 asigno fuerza 15.61 15.61 losa 5 fuerza 19.73 y la última losa fuerza fuerza 19.09 ya está ahora voy a regresar hasta el 2 a 1 le voy a asignar fuerza pero ahora aparecimos en Y ya en X no va a trabajar en Y losa 1 4.67 voy a la losa 2 fuerza fuerza 8.87 8.87 losa 3 11.57 losa 4 15.61 15.61 15.61 losa 5 19.57 19.57 y la última losa 18.94 guardia y ahí está he culminado los desplazamientos son amplificados estos son desplazamientos elásticos los que se van a obtener por lo tanto voy a amplificar los desplazamientos con combinaciones de cartas nueva combinación voy a colocar acá desplazamiento en X con sismo en X en el código peruano es del 75% cuando es regular el factor de reducción que en este caso es 8 sería 6 independiente hago para desplazamiento en Y y será con sismo en Y y también 6 ok ya está análisis opciones todos los grados de libertad lo grabo como ahora si es el análisis estático convencional y el paso siguiente voy a correr voy a ver mis desplazamientos en X varios milímetros 91.69 en este punto 109.30 ahí está este desplazamiento y acá es 91.69 se desplazó hacia el lado derecho entonces entonces teniendo ya esta información voy a comprobar con el archivo 91.69 pdf y ahí está 91.69 y 109.40 luego voy a comprobar el resto de pisos que tiene que tiene el archivo bajo un piso 81.3 es el mismo de acá 96.95 es el mismo de acá bajo otro piso 66.67 79.84 48.64 58.39 31.26 37.66 16.87 20.50 para Y pero creí eso como obtengo mi distorsión acá están mis resultados para la distorsión es muy simple de estos dos obtengo esta distorsión 91.69 menos 81.13 sobre 2700 y obtengo la distorsión de C204 2700 es la altura del piso luego para el siguiente compro estos dos será 81.13 menos 66 67 sobre 2700 y 005 hasta que llego al último nivel el primer piso acá la distorsión es 16.87 sobre 3900 ¿por qué 3900? porque 2700 es la altura y metro 20 del desplante tengo acá 5004 así compruebo mi distorsión tanto en el distorsión como en el y lo comparo con el valor admisible del código de diseño ahora vamos a ir a a verificar para la dirección Y y tengo acá 78.74 y 90.53 bajo un piso 70 ahora ya estoy viendo ya no en el eje 1 sino en el eje 2 ¿no? esto es para X esto es para Y y esto es para Z ¿correcto? X Y Z entonces acá voy a seguir bajando entonces un piso más 59.23 y 68.06 y 64.13 y 50.67 29.33 29.33 y 33.63 y 33.63 17.15 y 19.59 muy bien hacemos lo mismo de verificar en el pdf para Y también coinciden todos los resultados y cumplen. ahora vamos a verificar ahora vamos a verificar el tema de las fuerzas internas vamos a la acción ¿cómo voy a hacer para mis fuerzas internas? voy a cambiar de plano a X 17 voy a ir a barras 5 en X los desplazamientos son los amplificados las fuerzas no fuerzas axial le coloco valores en el diagram ahí están los valores 18.48 el valor máximo entonces hay que recordar hacia el cortante y momento en el plano debemos observar con que tengo que ser dormido 1X en qué plano y la opción del saldo bien pues bien el plano que yo voy a analizar será el de X para ser lo mismo acá será como nombre axial acá como corte doctor y como momento 3-3 acá será en X y Z y Z como axial como corte 3-3 y como momento 2-2 así sea así esta tablita me va a ayudar para poder ver el plano y la opción en el programa con la cual voy a tener axial corte anti-momento en este caso es 18.48 si volvamos al archivo efectivamente 18.48 ahora voy a mi cortante 2-2 y acá está 10.73 también coincide con el resultado ok 7.000 ahora voy al momento ahora voy al momento cambio tonelada al simetro y tengo 20.17 el valor más luego voy a ver la axial para para sigo en y tengo 20.46 como valor máximo si veo que efectivamente 20.26 el cortante voy a cambiar el plano voy a ir ahora si al plano 10z cortante 3-3 según y 9.2 y en momento 2-2 17.53 todo coincide hay una coincidencia total ahí podemos 17.53 y 9.20 a partir del análisis estático vamos a hacer unas ligeras modificaciones acerca de la ortogonalidad ¿ya? ¿cómo se trabaja con la ortogonalidad una ortogonalidad para el sismo nitis se trabaja con el 100% de la fuerza en y el 30% de la fuerza en bien recuerdo al bien y parecido muy bien se trabaja con el 100% en y el 30% en X sí muy bien entonces ahí tenemos sismo nitis sismo bien correcto con ese principio vamos a trabajar con este tema ¿ya? hay códigos que en ciudadanía que ya han adoptado eso por ejemplo el código ecuatoriano la ecuatoriana de construcción la ortogonalidad hay otros códigos inclusive que adoptan 100% de 25% de bien vamos a ver entonces la ortogonalidad abro el candadito porque acabo de trabajar con el mismo y voy a hacer algunas modificaciones entonces voy a aplicar únicamente a la fuerza símica mayor estoy en la losa 1 voy a asignar fuerza para el sismo X es el 100% de la fuerza y X y significa 4.6 y acá es el 30% de la fuerza en Y la fuerza en Y es 4.67 solamente lo multiplico el programa con todos los esquivales y luego voy a la losa 2 acá le signo 8.71 y el 30% 30% de 8.87 luego la 2 3 11.49 11.49 30% de la fuerza 11.57 2 a 4 15.61 15.61 y el 30% también de 15.61 siempre reemplazando esto porque eso me da fuerzas 19.73 30% de 19.57 y la última losa 19.09 18.94 ahora voy a ver para signo y selecciono fuerza signo y la losa 1 es 4.67 y el 30% de 4.60 reemplazarme el problema losa 2 8.87 30% de 8.71 losa 3 11.57 30% 30% de 11.49 losa 4 15.61 1 y y el 30% de 15.61 de 15.61 losa 5 19.57 17 y el 30% de 19.73 la última losa 18.94 19.04 19.09 19.09 19.09 y ya está todo una vez que tenemos que tenemos ya toda la fuerza el resto sigue igual lo grabamos como estático octavo madera corremos corremos y vamos a ver los resultados desplazamiento de 19.10 93.8 107.1 también hay coincidencia total con los resultados ya no voy a hacer lo mismo que en el problema anterior es decir el paso a paso ya no lo voy a hacer sino voy a verificar solamente algunos valores ya tenemos los desplazamientos para la otra dirección 80.9 y 88.4 y el resto de fuerzas internas ya saben cómo se tiene que hacer así es que lo van a poder hacer tranquilamente entonces hemos realizado ya el tema de la ortogonalidad ahí miren ustedes los resultados de la ortogonalidad para que lo verifiquen ya en casa ahora vamos al caso de la inercia agrietada inercia agrietada para la inercia agrietada vamos a hacer dos formas una que es afectando directamente la sección y la otra que es afectando al material aperturamos el estático como tal el estático vamos directamente a capturar el estático y acá en el estático vamos a ver el tema de la inercia agrietada es decir al archivo no le vamos a cambiar nada el estático en general para la inercia agrietada vamos a hacer lo siguiente le vamos a agregar dentro de propiedades de sección secciones de barras columnas vamos a utilizar el tema el tema que nos dice el tema y que también utiliza el código de la norma ecuatoriana de construcción para columnas se considera se considera el 80% para vigas el 50% el ACI considera para columnas el 70% para villas 35% para columnas el 70% y para villas el 35% entonces nosotros particularmente vamos a utilizar esta primera opción del 50% del 50% ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a la columna y vamos a modificar y acá dice modificación de propiedades donde dice momento inercia en el eje 2 acá vamos a colocar punto 8 momento inercia en el eje 3 punto 8 ok ok la otra columna también momento inercia en el eje 2 punto 8 eje 3 punto 8 para vigas vamos a modificar punto 5 eje 2 punto 5 eje 3 la otra viga punto 5 punto 5 y por último la última viga punto 5 punto 5 se acabó con eso vamos a correr vamos a grabar como estético por si de acuerdo al tema vamos a correr y vamos a verificar 157 punto 9 186 punto 4 puede ser 50 correcto coinciden las respuestas el resto también ustedes lo pueden verificar ya con tranquilidad en casa para y 129 punto 7 148 punto 8 ya vimos el tema de la inercia agritada afectando la sección ahora vamos a hacer la inercia agritada afectando directamente al material esto es lo que acabamos de ver con la sección no ha cumplido se ha disparado lo que son los desplazamientos por el simple hecho que debemos entender que la sección no trabaja al 100% de capacidad sino a una capacidad reducida capacidad reducida ahí está ahora vamos a ver el tema de afectando el material en módulo de elasticidad vamos a aperturar y voy a hacer acá la apertura del estático el mismo pero ahora por el material voy a definir materiales recuerden que tenemos ovnicón voy a modificarlo y le voy a colocar 0.8 y g de la inercia agritada 2173706 es un módulo de elasticidad lo voy a multiplicar por 0.8 el resto sigue igual el resto sigue igual lo he multiplicado por 0.8 voy a agregar un nuevo material que le voy a llamar 0.5 inercia agritada voy a colocar acá 0.5 por el módulo de elasticidad que es 2173706 luego acá es 0.2 y acá es 2173 ya está ahora voy a cambiar el material voy a definir secciones columnas 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 lo voy a modificar 0.8 correcto la otra columna modificar 0.8 correcto la viga modificar y le voy a colocar 0.5 La otra viga modificar y le voy a colocar 0.5 Y la otra viga modificar y le voy a colocar 0.5 Ya está Con esto yo ya voy a grabarlo Como tal Y voy a colocar estático Agrietado Por material Y de acuerdo Al pena Voy a correr Y acá Voy a ver Deformada 160.5 190.4 Coincidencia total Voy al G En la última losa 132.7 152.7 Coincidencia total Al resto de resultados Son iguales Vamos ahora A compartir Acá en el Los resultados de inercia agrietada Afectando el módulo de elasticidad Y comparamos con El de inercia agrietada por material Por esta sección Miren 157.91 Versus 160.47 Menos de 3 milímetros Menos de 3 milímetros Para 9.29 9.29 9.30 Resultados Totalmente Análogos Como ustedes pueden apreciar Totalmente Análogos De esta manera Concluimos con este Laboratorio Número 1 Muy bien Entonces vamos a ver Ahora el laboratorio Número 2 El cual está Destinado para la interacción Estática Suelo-Estrategia Nos están dando La edificación La misma edificación Seis pisos Vivienda Ubicación La misma ciudad Altura Todo igual Lo único que se está agregando Es el suelo El estato 1 Es una arena Arcillosa El estato 2 Es una arena Densa Perfil El S3 Para el suelo Del estato 1 Y S2 Para el suelo Del estato 2 El espesor 3 metros Y 4 metros Módulo de la Ciciar 4 mil Y 10 mil Oaxón 0.3 0.4 El edificio Es exactamente El mismo Lo primero Que se tiene que hacer Es A través de la tabla 2 Entender Que se trata del modelo De rigidez linealmente variable O modelo del semispacio elástico Está dividido en subestratos El estato De la arena Arcillosa En 3 subestratos Cada uno De un metro Cada uno Con su módulo De elasticidad Capacidad portante Y coeficiente De acuasón La arena Densa De 4 metros Cada uno De un metro Con su Módulo De elasticidad Capacidad portante Y coeficiente De acuasón Nos piden Calcular Los coeficientes De balasto vertical Y lateral Para un y dos Estratos Acá tenemos De El modelo de Wimbler Para un y dos Estratos Subalasto vertical El modelo de Pasternak El cual ya sabemos Que tiene subalasto vertical Y balasto lateral Para un y dos Estratos ¿Qué podemos Apreciar Ya desde este momento? Que por ejemplo El balasto vertical En un estrato Es mayor que el balasto Vertical de dos Estratos ¿Por qué? Porque cuando yo Consigo De un estrato Tengo mi edificio Con mi Suelo de un estrato Esto de acá Lo consigo rígido Por eso tengo El balasto vertical Más grande Que con dos Estratos En cambio Con dos Estratos Con dos Con dos Estratos Yo considero La altura compresible Es a partir Del nivel De contacto H1 H2 H1 H2 H1 H2 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 Entonces Cuando tengo Dos estratos Este es flexible Y este también Por lo tanto Todo el bloque Es H1 que es tener dos estratos, y así sucesivamente. En cambio, para el balasto lateral, cuando es un estrato, es menor que dos estratos. ¿Por qué? Porque el balasto lateral es el área de contacto que yo voy a tener. Entonces tengo un estrato tengo dos estratos. Entonces, con un estrato tengo un cierto empuje. Cambio con dos se va a incrementar todo, que va a influir debajo de la cimentación lógicamente todo como un solo bloque. Entonces el balasto lateral en dos estratos es mayor que un estrato. Y el balasto vertical se reduce como tal. Ahora, tenemos acá para el modelo del semispacio linealmente variado. En este caso, si nosotros observamos, ya tenemos cada uno de los subestratos. ¿Qué hago yo? Acá me hace falta. Voy a dividir en subestratos. así. Esto cada un metro. Y esto también cada un metro. Toda esta es la altura compresible. Altura compresible. Si quiero de los dos estratos, la altura compresible será siete metros. Si quiero de un estrato, la altura compresible serán solamente los porque el resto no va a ser considerado. Entonces tengo acá, para un estrato en altura compresible de tres metros, voy a multiplicar cuasón por el espeso sobre la altura compresible, tengo mi cuasón equivalente. Mi módulo de la císima equivalente, capacidad admisible por altura, capacidad admisible de altura sobre el módulo de la císima equivalente. Esto es el rectángel y yo tengo mi balazo lógico y mi balazo lógico. Para los dos estratos. Para los dos estratos, ya mi altura compresible que yo tengo ya son los siete metros. Tengo mi balazo, mi cuasón equivalente, módulo de la císima equivalente, balasco vertical, balasco lateral. Y acá tenemos ya el consolidar de todos los resultados de los balasco, tanto vertical como lateral, con los tres modelos. Luego es necesario determinar la fuerza sísmica por la altura. Fuerza sísmica. Esto ya lo hemos realizado en la parte del análisis estático. Ya hemos hecho todo el cálculo de las masas, los periodos, la determinación del cortante, determinación de la fuerza, tanto en X como en Y, ahí están y luego ingresamos ya a la interacción, a la interacción suelestrutura, es decir, vamos a tener que graficar la cimentación, agregar el balasto vertical y también el balasto lateral. Ahí vamos a concluir la sesión del día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.